Hola, hola, ¿qué tal? Te saludan mis Lisette y mis Cintia. Ya nos conoces y nosotras somos... Math Girl. Bienvenidos a la semana número 25 para los estudiantes del segundo año de secundaria. Con el tema, resolvemos situaciones problemáticas a través de ecuaciones e inequaciones. Estamos en el área de matemática. Suscríbete a nuestro canal, pincha la campanita y por favor dale like a este video. Me encuentras como Miss Lisette. Puedes seguir también a mi amiga Cintia Quiroz, así la encuentras en YouTube. Dale like, suscríbete y pincha la campanita. Ahora sí, vamos a empezar. El tema para esta sesión, resolvemos situaciones diversas relacionadas a ecuaciones de primer grado. Estamos en el día número 3. La competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Y estas son las capacidades, las cuatro capacidades que van a movilizar nuestra competencia. Y para ello tenemos el propósito de esta sesión. Comprendemos situaciones relacionadas con expresiones algebraicas que involucran a igualdades y desigualdades de primer grado. Muy bien, vamos a empezar entonces con la primera situación, no sin antes recordar acerca del tema sobre la experiencia de aprendizaje que teníamos sobre situaciones cotidianas en el hogar en medio de la pandemia del COVID-19. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Vamos a empezar. Situación número 1. ¿Cuál es el proceso a seguir en la resolución de situaciones problemáticas que involucran ecuaciones? Enumera desde el inicio los pasos que conforman el proceso en cada circunferencia. Y además, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué crees que el proceso se repite? Muy bien, en toda situación problemática nosotros hemos venido también trabajando con el método de Polia, el cual consta de cuatro fases. La primera, comprender el problema, luego diseñar tu plan, ejecutar tu plan y finalmente reflexionar sobre lo realizado. Muy bien, entonces con eso nosotros nos podemos dar cuenta que aquí en este esquema el primer paso sería... Comprender el problema, la relación que hay y las condiciones que nos presentan dicho problema. Luego ya vendría lo que es el planteamiento, ¿no? El modelo matemático, que sería la ecuación o la inequación. Inmediatamente ya podemos entonces dar solución a la ecuación o inequación aplicando las propiedades y los procedimientos. Pero luego de encontrar la respuesta, se puede también comprobar la solución hallada. Es decir, interpretando la solución del contexto y luego, una vez ya comprobado, comunicamos los resultados y argumentamos el proceso seguido. ¿Sí? Se presenta y desarrolla las aplicaciones. Muy bien, entonces la respuesta a la pregunta, ¿por qué crees que el proceso se repite? Pues, vamos a dar la respuesta. Para resolver situaciones problemáticas, se sigue siempre una secuencia lógica en la cual se hace un análisis siguiendo los procedimientos científicos. Listo, entonces ahora vamos a la número 2. La mamá de Martín le hizo una recarga de 8 soles al teléfono. Y luego de ello, Martín hizo una llamada y la cobraron de su saldo. Ahora, su nuevo saldo es de 3 soles con 10 céntimos. La pregunta es, ¿cuánto le descontaron a Martín por la llamada que hizo? Y también pide verificar tu respuesta. Esta verificación por espacio lo vamos a hacer mentalmente. Muy bien, entonces, ¿de qué se trata el problema? A ver, hay que comprenderlo. Exacto, se trata de las llamadas que está haciendo Martín y que le están haciendo un descuento, ¿cierto? Entonces, vamos a definir nuestra variable. A ver, ¿cuál sería nuestra variable? Observa aquí la pregunta, ¿cuánto le descontaron? Ah, ¿quiere? ¿Cuánto le descontaron? Eso significa que nosotros no sabemos cuánto le descontaron a Martín. Por lo tanto, ahí va a estar nuestra definición de la variable. X va a representar el descuento por llamada, ¿sí? Que le hicieron a Martín. Muy bien, entonces, una vez definida la variable X, vamos a formular nuestra ecuación, ¿sí? Vamos a pasar del lenguaje verbal al lenguaje algebraico. Y vamos a hacerlo de esta manera, anotando los datos. Como primer dato, la recarga. La recarga que le hizo la mamá a Martín fue de 8 soles, pero luego se hizo un descuento por la llamada que hizo. No lo sabemos y por eso le hemos representado con la letra X, ¿cierto? Ya está. Y también sabemos cuánto le quedó al final de eso. Que se le llama saldo. Y el saldo fue de 3 soles con 10 céntimos. Muy bien, entonces, ahora sí podemos nosotros plantear lo siguiente. A ver, entendamos. Si se hizo una recarga de 8 soles y luego hicimos una llamada y esa llamada nos costó X soles, entonces nos quedó al final 3 soles con 10 céntimos. ¿Cómo lo podemos plantear? Pues entonces la recarga que fue 8 soles va a ser igual al descuento que me hicieron más de saldo. Claro, si yo sumo lo que me descontaron con lo que me quedó, eso me va a dar el total que tuve de recarga. Entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Los datos. Tenemos que la recarga fue de 8 soles, entonces colocamos aquí 8 soles igual al descuento que fue X soles más el saldo que fue de 3 soles con 10 céntimos. ¡Listo! Ahora, ¿qué hacemos? Pues tenemos aquí ya una ecuación de primer grado. Y no olvides que decimos primer grado porque el exponente de la variable es igual a 1. Y cuando es 1 ya no se coloca el exponente, se sobreentiende, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué aplicamos ahora? Pues vamos a aplicar la transposición de términos, ya que X con 3,10 no son términos semejantes, no los puedo operar, pero 3,10 sí es semejante con 8 porque son constantes, son números. Entonces lo que voy a hacer es transponerlo, ya que aquí tenemos más 3,10, vamos a transponerlo al primer miembro pero cambiándole de signo. Entonces tendríamos 8 menos 3,10 y eso es igual a X. Luego vamos a reducir estos términos semejantes, 8 menos 3,10 eso nos da 4,90 y eso va a ser igual al valor de X y por simetría, si lo recuerdas, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Es decir, aquí vamos a escribir X es igual a 4 soles con 90 céntimos y eso sería entonces el descuento por la llamada. Vamos a responder entonces a la pregunta. La pregunta fue, ¿cuánto le descontaron a Martín por la llamada que hizo? Pues a Martín le descontaron 4 soles con 90 céntimos por la llamada que hizo y así hemos logrado resolver la situación número 2. Muy bien, ahora vamos a hacer la situación número 3. El consumo de agua de la familia Gómez es el doble que el consumo de la familia Martínez, pero ambos consumos suman 24 metros cúbicos. ¿Cuál es el consumo de cada familia? Verifica tu respuesta. Muy bien, aquí me faltó verificar. ¿Cómo lo verificamos? A ver, si el descuento por llamada fue de 4 soles 90 y el saldo fue de 3 soles 10, ustedes pueden sumarlo. 3 soles 10 más 4 soles 90, eso nos da efectivamente 8 soles, ¿sí? Muy bien, vamos a regresar aquí entonces. Si nos están hablando de dos familias, ¿cierto? La familia Gómez y la familia Martínez y nos están diciendo que además la familia Gómez consume el doble de la familia Martínez, pero ambos suman su consumo de 24 metros cúbicos. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es definir nuestras variables, ¿sí? Como acá nos están pidiendo cuál es el consumo de cada familia, entonces definimos nuestra variable en relación al consumo de agua, pero el consumo de agua de cada familia. Aquí nos dice, la familia Gómez es el doble el consumo que de la familia Martínez. ¿Pero sabemos cuánto consume la familia Martínez? No, ¿verdad? Entonces ahí le vamos a colocar la variable X, ¿sí? A la familia Martínez porque nos hablan de ellos, pero no sabemos cuánto es su consumo. Listo, entonces aquí le colocamos X y ahora sí, acá nos dice que el consumo de agua de la familia Gómez es el doble que el de la familia Martínez. Ya está. Si la familia Martínez le hemos colocado variable X, entonces la familia Gómez es el doble de X, en este caso 2X. Ya está muy bien, hemos definido nuestras variables y ahora pues vamos a plantear nuestras ecuaciones, pero no sin antes colocar una tablita que nos permita entenderlo para poder hacerlo. Entonces aquí tengo una tablita de consumo de agua por cada familia y el total que se paga. ¿Cuánto consume la familia Gómez? La familia Gómez consume 2X. ¿Cuánto consume la familia Martínez? La familia Martínez consume X, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el total? Había dicho de soles. No, era el total de consumo de agua, ¿no? En metros cúbicos. ¿Cuánto es el total? El total es 24 metros cúbicos. Listo, ahora con esta tablita ya nosotros podemos plantear nuestra primera ecuación. Porque el total es igual a la suma de 2X más X, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlo por aquí. 2X que consume la familia Gómez más X que consume la familia Martínez. Eso va a ser igual al total de consumo de agua que es de 24 metros cúbicos. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra ecuación planteada. Ahora toca resolverla. Vamos a resolver entonces. Observa, en el primer miembro tengo términos semejantes. 2X con X. Por lo tanto, se pueden reducir. ¿Sí? Entonces decimos 2X más X nos da 3X. Igual a 24. Lo escribo igual. El 3 está multiplicando el X. ¿Cómo pasa al otro miembro? A dividir. Muy bien. Entonces tendríamos 24 entre 3. Y eso es 24 entre 3. ¿Cuánto nos sale 24 entre 3? Muy bien. Nos sale 8. Excelente. Ahora sí, ya tenemos, mira, el valor de X que es el consumo de agua de la familia Martínez. Ahora tenemos que saber también de la familia Gómez. Entonces vamos a dar la respuesta porque la familia Gómez es el doble. Rápidamente respondemos que la familia Gómez consume, en este caso, 16 metros cúbicos. ¿Por qué? Porque X es el consumo de la familia Martínez. ¿Sí? Si la familia Martínez consume 8 metros cúbicos, entonces la familia Gómez consume el doble, que es 16 metros cúbicos. ¿No? Y la familia Martínez consume 8 metros cúbicos. ¿Listo, jóvenes? Hemos resuelto la situación número 3. Ahora estamos con la situación número 4. Desde que empezó la cuarentena, el consumo de energía eléctrica en mi casa se ha incrementado. Es porque estamos todos en casa sin salir, usando la computadora, televisión y otros artefactos a la vez. El último recibo nos vino por julio y agosto, ya que no pudimos salir a pagar por la cuarentena, pero el recibo se extravió. Solo alcanzó a recordar que el monto total era de 150 soles y que en julio el consumo fue 20 soles menos que en agosto. ¿Cuánto fue nuestro consumo en julio y agosto? Verifica tu respuesta. Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Dice aquí, solo alcanzó a recordar que el monto total, o sea, lo que pagó por los dos meses, fue de 150 soles. Además, nos dice que en julio el consumo fue 20 soles menos que en agosto. Ajá, pero ¿sabemos cuánto consumió en agosto? El consumo fue menos, pero no sabemos cuánto. Por lo tanto, ahí va a estar nuestra definición de variable. X va a representar el consumo en el mes de agosto, porque lo está nombrando aquí, está haciendo referencia a este mes, pero sin embargo, desconocemos cuánto fue el consumo en ese mes. Listo, ya definiéndose la variable X, ahora sí, mira, vamos a colocar aquí nuestros datos, ¿sí? Entonces nos hablan del monto total de los dos meses que se han cobrado 150 soles. También nos dicen del consumo de julio, que es 20 soles menos que en agosto, pero aquí ya definimos que X es el consumo en agosto. 20 soles menos, ¿cómo sería? Muy bien, sería X menos 20, ahí está el consumo de julio. Y en agosto, la variable X, ¿no? Ahí está entonces X soles. Listo, ya tenemos entonces aquí, mira, nuestros datos. Vamos entonces a reemplazar los valores. El monto total entonces es 150, el monto de julio es X menos 20, porque así está aquí, y el consumo de agosto es de X soles. Listo, ya está entonces nuestra ecuación planteada. Ahora lo que toca es resolverla. Y vamos a resolver términos semejantes. Como tú observas aquí, en el segundo miembro, los semejantes son los X, ¿verdad? Pero menos 20 no es semejante ni a X ni a esta otra X. Por lo tanto, lo transponemos de término y lo traemos aquí al primer miembro, pero siempre cambiándole de signo. Si es positivo, viene como negativo. Listo, y eso será igual a X más X. ¿Ya está? Ahora sí podemos resolver, mira, tenemos ya términos semejantes en cada miembro. 150 más 20, eso nos da 170. Igual, X más X, 2X. Listo. Y luego, 2X, como está multiplicando, va a pasar a dividir al primer miembro, que tenemos 170. Entonces, 170 entre 2, eso nos da 85. Y por simetría, lo hemos volteado, mira, decimos que X es igual a 85. Y hemos encontrado entonces el valor de X, que es el consumo de agosto, ¿verdad? Ahora ya tenemos entonces el consumo de agosto. Y vamos entonces a dar la respuesta, ya que julio es el consumo de agosto, pero menos 20 soles. Listo, ¿cuál será la respuesta entonces? Muy bien, el consumo en agosto fue de 85 soles, y el consumo de julio fue 20 soles menos, es decir, 65 soles. Y así hemos podido encontrar la respuesta a la situación número 4. Vamos a empezar con la situación número 5. Tengo 2 abuelos que viven solos en la provincia de Lucanas, en el departamento de Ayacucho. Les envié una encomienda por Transportes El Rápido, que brinda este servicio de Lima hasta Ayacucho, y me cobraron según la tarifa que vemos aquí. Transportes El Rápido. Tarifa por encomienda, 5 soles de gastos fijos más 2 soles por kilogramo de peso. ¿Qué significa esto? Pues significa que te van a cobrar siempre los 5 soles, ya que va a ser un gasto constante. Eso siempre te lo van a cobrar. Y lo demás, los 2 soles, te van a cobrar por cada kilogramo de peso. Por eso es un gasto variante. ¿Sí? Entonces, nos piden lo siguiente. A ver, pagué en total 25 soles por el envío de la encomienda. ¿Cuántos kilogramos de peso tiene el paquete enviado? Muy bien, vamos a resolverlo rápidamente esta situación. Entonces, definimos nuestra variable. ¿Qué nos están preguntando? Exacto, muy bien. Nos preguntan cuántos kilogramos de peso, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar nuestra variable. X va a representar el peso en kilogramos del paquete enviado. Muy bien, ahora que ya tenemos la variable definida, vamos a plantear nuestras ecuaciones. ¿Sí? Entonces, tenemos que nos están cobrando, mira, el gasto fijo más el gasto variante, ¿no? Que va a depender del peso del paquete que se está enviando. Pero nos dan el total, que es 25 soles. Entonces, el pago total va a ser igual a los gastos fijos más, en este caso, 2 soles por kilogramo. Pero si el peso en kilogramos del paquete es X, entonces, ¿cuándo se va a pagar? 2 por X, y por eso lo hemos colocado aquí. Listo, ahora sí, vamos a reemplazar los valores. El pago total fue de 25 soles. Los gastos fijos siempre va a ser 5 soles, más 2 soles, que es por el pago del peso en kilogramos del paquete. Listo, ahora sí, vamos a resolver esta ecuación. ¿Qué hacemos? Muy bien, como 5 no es término semejante, lo vamos a transponer de miembro al primer miembro, ¿sí? Pero si lo colocamos en el primer miembro, va a cambiar de signo. Aquí era positivo, ahora va a venir al primer miembro como negativo. Y operamos, 25 menos 5, 20. Y 2X lo escribimos igual. Listo, ahora el 2 está multiplicando al X. ¿Cómo pasa al primer miembro? Muy bien, va a pasar a dividir. 20 entre 2, 10. Ya está, 10 es igual a X. Y aplicando la propiedad simétrica, para que no te olvides, lo puedo escribir como X es igual a 10. Y esto de acá es propiedad simétrica. Listo, entonces si X vale 10, ¿qué significa? ¿Qué es X? X es el peso en kilogramos del paquete enviado. Y justamente es lo que nos están preguntando. Por lo tanto, nuestra respuesta va a estar dada por... Tiene 10 kilogramos de peso el paquete enviado. Jóvenes, ya hemos terminado la situación número 5. Muy bien, hemos terminado entonces con el día 3 para el segundo año de secundaria. Muy bien, muchas gracias por habernos escuchado. Espero que te haya gustado este video. Y si ha sido así, por favor, regálame ese me gusta. Comparte nuestro video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Me encuentras a mí como Miss Lisette. Y a mi amiga como Cintia Quiroz. Juntas estamos haciendo esta contribución a todos ustedes que lo merecen. Muy bien, entonces quiero decirles que Dios los bendiga siempre. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye.